Bueno, esta vez, Servetronics Televisión Satelical, les trae como configurar el AZS y S. Vamos a aprender como bloquear los canales pornográficos o cualquiera que el cliente desee. Primeramente, nos posicionamos en un canal cerca de los que queremos bloquear. Hacemos clic al botón OK en el control remoto, paso seguido aplastamos el botón verde y nos vamos a un canal cercano al que queremos bloquear. Por ejemplo, en este caso puede ser P y estamos cerca de los canales o uno de los canales que queremos bloquear, que en este caso es Playboy. Salimos con el botón Exit o el botón Azul y nos posicionamos, por ejemplo, en Permico. Paso seguido nos vamos al botón Menú, al Menú Servicio, a Canales de TV y con el botón de desplazamiento hacia la derecha hacemos un clic. Y estamos en la lista de los canales que queremos bloquear. Aplastamos el botón de bloqueo, que es el rojo, como ustedes lo pueden ver abajo, Bloquea. Y activamos la opción de bloqueo. Comenzamos, paso seguido, a bloquear los canales en ención. Ingresamos el pago por default que es 4 veces 0 o el que ustedes hayan determinado. Vamos haciendo clic a todos los canales que deseamos bloquear. Seguimos bajando con la tecla de desplazamiento hacia abajo, que está debajo del botón OK. Recuerden que nos pueden localizar al 0991031599, Guayaquil, Ecuador, o si no, también al correo electrónico info arroba cybertronics guión medio tv satelital.com. Paso seguido, hacemos un clic al botón OK, perdón, al botón Exit y salimos. Ponemos Sí. Y eso es todo. Ya los canales están bloqueados. Cada vez que queramos ingresar ellos nos va a pedir la clave. Muchas gracias por su atención. Gracias para todos los sentidos. ¡Guau! ¡Muchas gracias!